La Anunciación a María Vivía en Nazaret una joven llamada María, prometida con un humilde carpintero llamado José, de la familia de David. Cierto día, mientras estaba en su casa, esta virgen recibió la visita del arcángel San Gabriel, quien la saludó con estas palabras. El Señor está contigo. No temas, porque has ganado la gracia de Dios y vas a ser madre de un hijo, a quien al nacer pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser eso? dijo María. Pues yo no me he relacionado con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, respondió el arcángel, y por eso el hijo que va a nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo soy la esclava del Señor, respondió humildemente María. Hagas en mí según lo que tú dices. Gracias. 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 Gracias.